Empezar el año con algo nuevo es una tradición del año nuevo chin y algunas empresas lo han hecho visible mediante la presentación de sus nuevos logos. Veamos cuáles son algunas de las razones de realizar estos cambios. La firma de moda Zara publicó a finales de enero un nuevo logo, el que es ya su tercera generación. Ahora la tipografía es más fina, alargada y las letras están más pegadas. Zara ha sido la última empresa en unirse a la reciente racha de cambios en los logos de las marcas. Otras firmas que han optado por un cambio de aire son Burberry, Celine y Dior. Un experto de la industria explica que estos cambios lanzan un mensaje claro. Las marcas quieren comunicar con los clientes más jóvenes. Si la marca en sí está implementando un cambio en el posicionamiento y en la estrategia, debe haber también cambios en el logo. Hay muchos elementos que pueden influir a las marcas, como la globalización, las generaciones más jóvenes o la apreciación de la belleza. Hoy en día los jóvenes influencian mucho a la industria del lujo, así que esta expresión más plana motiva a los jóvenes consumidores a expresarse. Wu explica que diseñar un nuevo logo puede ser costoso y que es difícil medir si el cambio tiene éxito. Uno de los parámetros para saberlo es el rendimiento de las ventas. Por ejemplo, Valenciaga cambió su logo en 2017 y la marca experimentó el crecimiento más rápido dentro de la compañía Kering Group de ese año. Sin embargo, Burberry sufrió una caída del 2% en las ventas durante su último trimestre. La empresa atribuyó esta actuación a su estrategia de reposicionamiento. Los expertos creen que el cambio de logo es un paso arriesgado para cualquier marca. Un cambio de logo puede tener un gran impacto en los clientes, ya que hay casos en los que a los propios consumidores habituales de la marca les cuesta reconocerla, cuando son ellos los que precisamente pagan por la marca. Si no les gusta el logo, dejarán de comprarla. Pero esto no hace que las empresas dejen de probar nuevos logos, y no solo las marcas internacionales lo hacen. Se calcula que más de 100 firmas chinas cambiaron su logo el año pasado, entre las que se incluyen empresas que van desde Internet hasta el sector de la automoción. CGTN en español. La cámara con la Mittomun. Y no solo la física. Y no solo la toma. La cámara con la compañía. Gracias.